Yo vengo a dejar a mi hijo, lo dejo todos los días y después me voy a mi trabajo. Hay muchos niños que tienen solamente a su mamá, otros solamente a su papá. Mi trabajo es complejo porque yo trabajo en un horario de mol. No es tema de horario en la semana, sino que yo salgo muy tarde. El rol de la escuela es la educación. La familia no tiene muy claro cuál es su rol. Los profesores muchas veces hacen grandes esfuerzos y no tienen resultados. El padre ausente, ese niño no va a estar motivado para el aprendizaje. La familia en definitiva es la que educa. La familia forma. La escuela entrega conocimientos. Obviamente la cosa es 50 y 50. En el colegio le enseñan y uno tiene que reforzar lo que el niño aprendió en clase. Porque no todo lo hace el colegio ni no todo tampoco lo podemos hacer nosotros los todos. Entregar las herramientas a los padres para que puedan también a los niños podérselas entregar ellos también. Y va también con el afecto, con el amor, con la paciencia. Como bien se dice, mamá y papá trabajan. Antiguamente el papá trabajaba y la mamá era de la casa. Entonces la mamá era la que cuidaba y enseñaba y todo a los chicos en la casa. Ahora no, para el papá y mamá. Yo pienso que va más por ahí. Descuidamos labores que nos corresponden como que ayudar a los chiquillos a tirarlos más arriba. Lo que el colegio no da y que no tendría tampoco por qué darlo, porque no le podemos pedir todo, lo tienen que dar los padres. Pero los padres no pueden dar, no pueden sustituir lo que nadie más sino ellos pueden dar, que es el desarrollo de valores, el capital cultural, el hablar sobre temas diversos a propósito de una tía que está enferma, que el niño no entiende la enfermedad que tiene, yo te la voy a explicar, miremosla en un libro, acompáñame a la clínica. Ahora, eso genera, eso es el desarrollo infantil sano con la familia. Hoy día hay que hacerse cargo de que la condición sociológica de la familia, o sea, la condición de los datos, cuando uno va y mira a la familia en la calle, es que es mucho más diversa. Hay familias que son papás y mamás de muchos hijos, hay familias que se llaman técnicamente reensambladas, que son muchas familias en que ambos padres vienen de matrimonios anteriores o de vías de pareja. Y tienen hijos, entonces están los tuyos, están los míos, están los nuestros. Es que se llaman monoparentales, donde hay uno solo de los padres, el que está cotidianamente y sostiene económicamente la familia. Las familias de padres separados, en que los niños tienen una parte de la vida en una casa y una parte de la vida en la casa del otro padre, el fin de semana, un día de la semana, que sea, todo eso son hoy día las familias. Desde la perspectiva de la escuela, cuando decimos mejorar la relación con la familia, se refiere a mejorar la relación con la familia real de sus alumnos. Yo digo, mira, el problema es que aquí no se puede tener una buena relación con las familias porque los padres están ausentes. No, ese no es el problema, es una condición. Me gustaría más tiempo para yo poder aportar acá en el colegio. Así como en su momento, cuando él era más chico, estuve en el jardín, estaba metida en la directiva y trataba de sacar adelante una directiva. Y tanto en el jardín como a nivel, igual me gustaría tener el tiempo para hacerlo acá. Pero por mi trabajo es imposible en estos momentos. Yo entiendo que usted también trabaja, es lo que yo le digo a la dirección. Tratamos de comunicarnos dentro de las posibilidades que tenga. A ver, veamos, Carla, tiene cinco, un tres ocho tiene, porque ella tiene la evaluación diferenciada. Seguramente no se acordó la colega. Pásenla. Veamos el caso de Nayarit, porque ella tengo que estar quedándome más horas de lo que corresponde, porque uno tiene que dejarle diez, quince minutitos máximo acá apoderado. Hay ciertos problemas. Yo, bueno, acabo de conversar con una apoderada que es la que se fue de la casa. Frente a eso yo tengo que permanecer, o sea, tengo que estar ahí presente y no los puedo dejar solos. ¿Me da la palabra un poquito? Mire, yo veo que ellos están bien entusiastas, han estado bien representando el curso, han ido a las reuniones, están bien informados acerca de la actividad. Pero la idea, niños, es que ustedes lleguen a la casa, conversen con la mamá, la inviten y díganle, mamita, yo quiero que tú vayas. A ver, ¿cuántos se comprometen a invitar a la mamá y que venga? Y tratar de lograr que venga la mamá. Ese es mi curso, pues ve, ahí sí. Nosotros no vamos a cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar la vida de este niño. Y la vida de este niño con esos padres que le tocaron. Lo que vamos a hacer es vamos a sustituir esa carencia con estrategias que nos permitan abordar aquello. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo muy permanentemente, especialmente en las escuelas de más alta vulnerabilidad. Tenemos que hacer un switch y cambiar el discurso. Y no seguir comparabilizando a la familia, a los padres y las padres, a los colegios, a los profes, etc. Bueno, tengo gemelos, ellos son súper hiperactivos y tenía reclamos constantemente de ellos. Pero entendí que el colegio me quería apoyar. Bueno, nosotros trabajamos con los docentes y empezamos a ver las alternativas, cómo podemos ayudar a estos niños, ver estrategias. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos que ser, todos, yo como jefa técnica, los docentes, tienen que ser profesores investigativos porque nosotros, si vemos que no nos resulta que los niños sacan bajo rendimiento, el profesor tiene que empezar a averiguar, a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal yo, qué es lo que está ocurriendo con este niño. Entonces van las dos cosas de la mano. Cuando yo llamo al papá o a la mamá, cualquiera de los dos, se ve una preocupación. Entonces uno tiene que estar siempre en contacto con los apoderados. El niño con el que más está en el colegio es finalmente con su profesor. Entonces es tremendamente importante que esa mamá conozca a ese profesor y que esa mamá se interese por saber también lo que el profesor sabe de su hijo. Entonces desde el momento que se conocen, interactúan, se mandan comunicaciones, la mamá está atenta, hace un día la profesora dice su hijo no hizo la tarea, se interesa por saber qué te pasó, por qué no hiciste la tarea, se empieza a crear ahí un lazo de confianza que es tremendamente importante. Si el apoderado no está participando en el colegio, obviamente que el niño va a hacer lo que quiere en el colegio. Ah, mi papá no está, mi mamá no está, hago lo que quiero. Pero si el niño ve que su padre está aquí, se está preocupando de él, está participando, entonces el niño va a decir, ah, hay alguien que le importo, hay alguien que yo tengo que darle alguna explicación si me porto mal. Yo creo que es esencial que los padres estén participando en el colegio. Para el niño es importante que a los papás les guste el colegio. Y se nota. Primera explicación Esto es más delicado. ¿Qué has pensado acerca de tu conducta con él? No, es que ahora donde pongo más trichón... Ha ido mejorando. ¿Y puede ser mejor? Sí. La no me mide. Entonces yo, ¿qué voy a hacer aquí, mira? De aquí para adelante está el compromiso de ustedes. Y quiera Diosito que sigamos con este mismo caminito aquí. Y nada más. ¿Ya? ¿Palabra? Palabra. Ya, la mano. Y la mano, eso me gusta. Pero ahora que yo estoy dentro del colegio, que estoy cooperando en el colegio, sé cómo trabaja el colegio, cuáles son las metas del colegio, los propósitos del colegio, y todo, en fin, a los niños. Para mejorar la educación de ellos, que ellos hagan deporte, que ellos se recreen, y que tengan una educación de calidad. Las reuniones de apoderados son la forma que tienen los establecimientos educacionales de pedir a los padres que vayan a buscar las notas, que hagan este tipo de cosas. Pero yo pienso que también esas reuniones de apoderados pueden cambiar la forma en que se hacen y se pueden transformar en algo que efectivamente tenga sentido. Como que nos eduquen cómo tratar a nuestro hijo, o cómo hablarle a nuestros hijos, porque nosotros siempre ocupamos las palabras cotidianas. No lo hagas, o tú no lo debes hacer, pero no le explicamos el por qué. No tenemos esa herramienta. Entonces, con estos talleres, con las cosas que nosotros nos informan, y que, pucha, nos alivian la pega igual, porque no tenemos que salir a buscarla. Lo están dando aquí, en nuestro colegio, que es el segundo hogar para nuestros hijos. Eso nos ayuda para realmente irse con un beneficio de la escuela. Y por lo tanto, después van a estar mucho más dispuestos a colaborar, a colaborar en lo que les pidan. Y esto tiene un efecto como sinérgico. Si una reunión de apoderados empieza a funcionar mejor, los apoderados comienzan a volver a la reunión. Uno puede dar una reunión que sea realmente desmotivante para el padre y que no quiera volver nunca más. Uno efectivamente lo puede poner al tanto y al día de por qué se está haciendo cada cosa de lo que uno hace en el establecimiento educacional donde tiene su hijo. Y yo creo que en eso Chile necesita mucho más avance que lo que tenemos hoy día. Yo no tengo para nada temor de transparentar toda la información a los padres. Yo creo que es una forma de que ellos sientan el proyecto educativo y el colegio como propio. O sea, los padres tienen que tener buena información y el colegio tiene que hacer todo lo posible por hacer llegar esa información. ¿Qué le vamos a enseñar este año a sus hijos? ¿Dónde vamos a poner el foco? Yo creo que esa alianza y esa información es clave. Hay que tener tino, hay que tener voluntad de escuchar y de abrir los espacios para que los padres puedan participar. Hacerlos sentir a ellos que forman parte del sistema y que son importantes. Porque si nosotros no los hacemos sentir importantes, que también los necesitamos a ellos, yo creo que ellos no se dan por aludio. Mientras más involucrados estén los padres en el proceso de aprendizaje de su hijo, es mejor. En realidad eso se ve en la práctica. Los padres, mientras más presentes están dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo, el niño tiene mejores logros. Tenemos padres más comprometidos, los niños tienen mayores aprendizajes. Las escuelas que tienen mejores resultados tienen entre las características distintivas que cultivan una relación con las familias que las motiva a involucrarse en la educación de sus hijos. Yo creo de verdad en la importancia de los padres y creo que ahí hay un área en el que hemos hecho poco como país y que se puede dar un vuelco muy rápido si uno compromete a los padres en lo que está sucediendo en educación. Si el ministerio entrega pautas concretas hacia los colegios de cómo organizarse en las reuniones de curso, en esta relación del profesor jefe con el niño, con sus padres y cómo el director lidera esta comunidad educativa, el rol que tienen los padres y lo valora como el rol que tiene en el colegio, lo valora y lo logra armar en un buen programa, sin duda que ese colegio va a tener una preparación mejor y yo creo que el rol del ministerio es justamente ese. Entreguemos las orientaciones, capacitemos a la gente, entreguemos manuales si son necesarios, modelemos, porque sin duda en muchas partes a lo mejor no se hace, no porque se quiera, porque a lo mejor no se sabe muy bien hacerlo. Lo que queremos todas mamás en estos momentos es que nuestros hijos se eduquen lo mejor posible. Ministerio de Educación Gobierno de Chile